El portero mexicano Guillermo Ochoa El portero mexicano Guillermo Ochoa Al aparecer en un top 5 presentado en la cuenta de Twitter de los Roches El guardameta azteca disputó 5 encuentros el mes pasado, en los que recibió 4 goles El exjugador del club de fútbol América fue elegido por encima del mediocampista rumano Marin Razvan y del delantero belga Reno Edmond Memo Ochoa llegó a Estandar de Liege en septiembre del año pasado El próximo compromiso de Estandar y del mexicano Ochoa será ante el club ruso Kradnodar el 11 de noviembre, por la Liga Europea de la UEFA